Estamos acá en La Caruxueña porque ya tenemos dos meses en el proceso de formación o de captación de facilitadores para hacer llegar el sistema de orquestas típicas comunales acá a lo que es a la Comuna Taroa. Tratando de rescatar todos esos valores que se han perdido, toda nuestra tradición, toda nuestra cultura, que es parte primordial o debería ser parte primordial de todo venezolano. Conocer primero nuestras raíces para después conocer lo que viene de afuera. Esto tiene un impacto increíble, un impacto social impresionante porque cada uno de ellos, estas personas que fueron seleccionadas por los consejos comunales, ellos van luego, van a ir a sus comunidades comprometidos de cada uno de estos facilitadores. Va a tener, por lo menos, que respondernos al sistema por diez niños. Estamos aprendiendo a construir el instrumento y a la vez a tocarlo. Después de eso nos toca llevar las mismas clases que nosotros nos van enseñando para ser como profesores de unos niños. Para eso rescatamos a todos los niños del barrio que andan en malos pasos, enseñar la música a los muchachos y, bueno, seguir trabajando en los consejos comunales. Para rescatar esos valores que se han perdido, por menos aquellas músicas que ya no se tocan, que ya muchos adolescentes de hoy en día no conocen y eso. Cada nivel te consta de tres meses y son, creo que nueve niveles. O sea, que es más de un año el taller. Queremos es rescatar a niños en condiciones de riesgo de nuestras comunidades, trabajar con niños en condiciones de riesgo, trabajar con niños en condiciones de pobreza extrema, trabajar con niños que no escolarizaban, trabajar con esos tipos de niños para atacar directamente el problema tanto de la delincuencia como el problema de las drogas, como en fin, ese problema que nos abuelven en las comunidades. Esto es para ustedes, los conocimientos están, están los facilitadores, esto es gratis, aquí no se les cobra a nadie. Que se acerquen aquí al CPC de la Carluceña y que reciban conjuntamente con nosotros el curso de tambores, de cuatro, percusión.